Ritmo, bonde y sabor, armonia 10 Yo quise imaginar que sabía que esperar Engrañándome sin más, siento tanta soledad Y lo veo ya al final, de esta eterna ansiedad Porque si tu amor me derrumbo Sin solo carne y hueso yo sin ti No me salvaré, esperándote Ni un minuto sin tu amor Que suene y cierre mi interior Y me derrumbo La distancia entre los dos Hace fuerte tu estor, sin olvido ni rencor Por favor que acabe pronto Esa pesadilla cruel, hace perder mi control Porque si tu amor me derrumbo Sin solo carne y hueso yo sin ti No me salvaré, esperándote Ni un minuto sin tu amor Que suene y cierre mi interior Me derrumbo La distancia entre los dos Hace fuerte nuestro amor Si no olvido ni rencor Por favor que acabe pronto Esa pesadilla cruel, hace perder mi control Porque si tu amor me derrumbo Sin solo carne y hueso yo sin ti No me salvaré, esperándote Ni un minuto sin tu amor Esa pesadilla cruel, hace perder mi control Esa pesadilla cruel, hace perder mi control Me derrumbo Esa pesadilla cruel, hace perder mi control Esa pesadilla cruel, hace perder mi control Esa pesadilla cruel, hace perder mi control No me salvaré, esperándote Y un minuto sin tu amor Esa pesadilla cruel, hace perder mi control Esa pesadilla cruel, hace perder mi control Esa pesadilla cruel, hace perder mi control Esa pesadilla cruel, hace perder mi control